¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú me quieres, si no me puedes querer, di francamente. No lastimes más mi corazón. No lastimes más mi corazón. No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Necesito amor, quiero ser de ti. Yo te haré feliz si me dices sí. No lastimes más mi corazón. 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 Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor.